La magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se murió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará y volverá Como un ave que retorna su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Renacerá Radio Argentina 98.1 Música y de la buena ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te gusta esto de la música y las palabras? Y bueno, es la idea de brindarte de corazón Todo lo que tenemos para vos Y ahora voy a leer un poema de Oscar Daniel Franco Un amigo, un amigo de la radio Que también escribe poemas Y en este caso es el poema titulado Despedida Rubia melena al viento Tus ojos negros angustiados Mirándome de frente Apretadas tus manos en mis manos Un silencio de adiós está latente No hay lágrimas ni besos Simplemente Un último ademán por retenerte Ya no estás Estoy solo Y en el aire Flotándome tu voz Dice Hasta siempre Y Oscar Daniel Franco Escribía este poema Despedida Gracias por el material que nos acercó Como también Las palabras que tuve recién de Pablo Neruda Es de un amigo Que nos acercó a un libro Así como ese amigo Ustedes también pueden tener No para regalarnos Pero sí para compartir con nosotros Y venir y leerlo O simplemente por teléfono Y ahora tenemos a Gloria Que es una amiga también de la radio Y que se nos hace habitué al programa En la medida que ya tenga posibilidades de venir Y nos va a regalar Y nos va a regalar Algunas palabras Las cuales Son de una Escritora Fueguina Y nos comenta ella De quien se trata Bueno Es Se llama Ushuaia Y La autora es Cristina Margarita Nieva Y dice así Cómo hablar de ti Sin pecar de olvidadizo Compartir con otros Que de lejos llegan Y admirados miran Tus rojos otoñales Tu inmaculado blanco Que cubre sin piedad El largo y frío invierno Los verdes veranos me provocan Con sus soleadas playas De suave arena Más Solo consiguen frustrar Mis anhelos norteños Tan solo me quedo Con el pobre consuelo De mojar mis pies En tus heladas aguas Tus montañas Como infranqueables murallas Me separan De geografías y afectos Tu bahía me consuela Con su eterno vaivén De dóciles olas Aquí estoy pues Presa de tus encantos Que aleja día a día La inevitable partida Lindas palabras De esta escritora De Ushuaia Que sacamos nosotros De antología literaria Un libro editado acá En la ciudad Y yo también Te quiero comentar Que El corazón de un hombre Es susceptible De abrirse por completo A medida que experimenta Una intimidad física Cada vez mayor Y cuando aparece La persona indicada Lo sabes de inmediato Y pasas El resto de tu vida Descubriendo Por qué Él O ella Es la persona adecuada Y Pedro Coría Nos trae más música A la verdad A la verdad A la verdad Ese cielo que no vemos Ese bosque que talamos Esa tierra que cubrimos Y el aire contaminado Y las aves que se mueren Con el cuerpo empetrolado Cuando gritan las ballenas Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Las especies que extinguimos Y los ríos que ensuciamos La selva donde vivimos Y la selva que quemamos La madre naturaleza Con sus flores y su canto Con su lluvia Y su armonía Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Es tu vida Es nuestra vida Que destruyes No nos mates Por favor Resistir Nuestra vida Es nuestra vida La que matas No nos mates Por favor Resistir Resistir La basura La basura La basura que en el fondo De los mares arrojamos Y las playas que se cubren De peces envenenados Tanta vida que ignoramos Tanta muerte que sembramos Tantas voces inocentes Nos están diciendo algo Ese cielo que no vemos Ese bosque que talamos Esa tierra que cubrimos Y el aire contaminado Y las aves que se mueren Con el cuerpo Empetrolado Cuando gritan Las ballenas Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Es tu vida Es nuestra vida Que destruyes No nos mates Por favor Es tu vida Es nuestra vida La que matas No nos mates Por favor Es tu vida Es nuestra vida Que destruyes No nos mates Por favor Es tu vida Es nuestra vida La que matas No nos mates Por favor Gente joven Radio joven Radio argentina La sombra Los recuerdos La luna No vertía allí Ni un solo rayo Temblabas Y eras mía Temblabas Y eras mía Bajo el follaje espeso Una herrante luciérnaga Alumbra nuestro beso Al contacto furtivo De tus labios De seda De seda Yo quiero que me quieras Como quieren las mujeres De carne Aquellas que aman Con todos los sentidos De su cuerpo Y todas las potencias De su alma Y los suspiros Son aire Y van al aire Las lágrimas son agua Y van al mar Dime mujeres Cuando el amor se olvida Sabes tú A dónde va Y nos vamos con Más música Para el corazón Yo no tengo Entregarme a tus brazos Si al amar Siempre lo hice así Yo no sé Cómo hacer que entendieras Que no soy Lo que dicen de mí Solo temo Que andaste mi cuerpo Otra vez Va a ser por el error Que me roto Lo de mariposa Solo por entregarme Al amor Una vez más Una vez más Quiero correr Este riesgo De amar Y es que Que lo voy a lograr Volveré a remeter Contra la soledad Por amor Nada más Por amor Nada más Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Voy a darme con todas mis fuerzas Voy a hacerte sentir Sensaciones Sensaciones Como las que yo nunca sentí Para ver Si te quedas conmigo Así puedo volver a remer Una vez más Una vez más Una vez más Quiero correr Este riesgo De amar Quiero creer Que lo voy a lograr Volveré a remeter Contra la soledad Por amor Nada más Por amor Nada más Una vez más Una vez más Una vez más Radio Argentina 98.1 Al servicio de la comunidad Y seguimos con más palabras En este caso Gloria nos va a dejar Otro poema De otro escritor De Tierra del Fuego O de Ushuaia En este caso creo Es de Omar Alberto Chávez Muy bien Y se titula Soy Soy humilde Gijarro desprendido De la inmensa montaña De la vida Tosca roca Al principio Fui pulido Con los golpes En mi caída Sé de la tristeza Del sol Por las mañanas Y del frío De las noches Solitarias Me arrebató La corriente Del destino Fui avalancha En vertical descenso Y otras veces Apenas me empujaba El agua clara Con su ayuda Pude el barro Limpiarme Y al ver El sufrimiento De otras rocas Mi corazón Mi corazón De piedra Vi ablandarse Voluntad De granito Ante cada adversidad Fui rodando Con mis hermanos Testigos Del principio Universal Hijos preferidos De la madre tierra Voy hacia la playa Donde besará La mar Allí soñaré Que las estrellas Brillan por mí Nada más Desprendido De pasiones Solo tendré Que esperar Que cuando llegue El momento De este mundo De llevar La memoria De mi tiempo En viaje A la eternidad Y bueno Así nos Contaba Algo De El escritor Que tenemos En un ser De los varios Escritores que tenemos Y de los cuales Siempre tomamos Algunos Para ofrecerles A ustedes Con cariño Que nosotros Siempre Le Le brindamos Con esto Que es Los mensajeros Del amor Y yo le voy a leer Algo más Solo Tú Y yo Sabemos Lo que Ignora la gente Al cambiar Un saludo Ceremonioso Y frío Porque Nadie sospecha Que es falso Tu desvío Ni cuánto amor Esconde Mi gesto Indiferente Solo Tú Y yo Sabemos Por qué Me Bocamente Relatando La intriga De un fugaz Amorío Y tú Apenas Me escuchas Y yo No te sonrío Y aún Nos arde En los labios A un beso Reciente Solo Tú Y yo Sabemos Que existe Una simiente Gemirando En la sombra De este surco Vacío Porque su flor Profunda No se ve Ni se siente Y así Son dos orillas Tu corazón Y el mío Pues Aunque La separe La corriente De un río Por debajo Del río Se unen Secretamente Y bueno Vamos con más música Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás No esperes Doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duele El alma Yo necesito Hablarte Y así Lo hago Nosotros Que fuimos tan sinceros Nosotros Que desde que nos vimos Amándonos Estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Claro que no Te quiero con el alma Yo también Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Con la brisa de la tarde La compañía de una radio Radio Argentina Al servicio de la comunidad Esa música Romanticones Aquellos que Bueno Tenemos la oportunidad De sentir Esas sensaciones Todavía Qué lindo Y todos Tenemos la posibilidad De sentir Simplemente Debemos Encarar A hacerlo Y yo Gloria Te dejo Para que te despidas De los amigos Y agradecerte La colaboración De estar con nosotros Leyendo estos Trabajos Bueno Me despido Hasta Si Dios quiere Hasta el miércoles próximo Y Buenas noches Muchas gracias Gracias a vos Gloria Y yo Me tengo que ir Con una fase Y después Lo dejamos a mi compadre Amigo Pedrito Coria Para que nos diga Todo lo que escuchamos La música Tan linda Que está hoy Y no voy a ser Intimidad Pero bueno Voy a tener que poner Más empeño La música Son pedro No La he hecho Muy pero muy bien Me gustó mucho Y espero que a ustedes También Yo les voy a dejar Una frase Si La diferencia Entre una persona Antes Y después De enamorarse Es la misma Que entre Una lámpara Apagada Y otra Encendida La lámpara Estaba allí Y era buena Pero ahora Además Irradia luz Y esta Es su verdadera función Y yo les digo Gracias Que descanse Que Dios los bendiga Y chau Bien Escuchamos durante el programa Me engañas Mujer Por Taglas Canción del Pinar Por Karina Valdés El hombre Que yo amo Miren Hernández Y volveré Lucero Inocencia Nos interpretaban Los golpes Luis Viera Decía cartas De amor Naturaleza Nos interpretaba Sergio Deniz Y por último Nosotros Por Chico Nobarro Y Silvana Di Lorenzo Las gracias Como todos los miércoles Al señor Tomás Moral Y a Radio Argentina Por permitirnos Compartir con la audiencia Este mensaje De los mensajeros Del amor El olvido Es por un motivo Pues te necesito El día que pueda Tomar más coraje Te llamo a tu casa Para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos En todo momento Lo encuentro Lo encuentro en mis cosas En todos los ríos En todas las cosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Ninguno se atreve A hablar sin rodeos Dame alguna razón Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Andando juntos Por el mundo Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Y disfrutar Y disfrutar De los buenos tiempos De los buenos tiempos Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Si me voy a ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré la mía Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Y disfrutar De los buenos tiempos Lo que así Havaili every day Gracias por ver el video.